El Centro de Jubilados Grupo Amistad de Mardiajó fue escenario de una concurrida milonga. Bueno, acá estamos en la localidad de Mardiajó, en el Centro de Jubilados, muy contentos por la milonga que han organizado a raíz de un taller que da la profesora Schiavoni, y bueno, muy contentos también por el clima, el ambiente que es muy lindo y muy ameno, y bueno, siempre nos hacen sentir muy bien cada vez que venimos a este Centro de Jubilados, y bueno, contentos también porque el tango, la milonga, es un ritmo que hacía mucho tiempo que no teníamos acá en las localidades de la costa, así que muy contentos. Acá juntamente con Orlando hicimos una cena con baile, así que bueno, estamos todos juntos acá y estamos por empezar el baile, ya terminó la cena, vamos a esperar un poquito, vamos a poner un par de tangos, bailaremos todos juntos, y bueno, y a festejar. Este es el tango de la milonga de Graciela, así la denomino yo, porque ella es una luchadora del 2x4, que hace roncha aquí en el mar. Así que bueno, vamos a ver que va a haber un cantante, sí, un señor que se presta para cantar. Estamos muy contentos, mucha gente, muy lindo, muy agradable, una gente muy amistosa, así que bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.